si este es el hombre que está derribando el eucalipto y está trabajando colgado del otro árbol parecidas que es un maquiliswatt el otro árbol donde está sosteniéndose es un maquiliswatt es un árbol que da una flor muy bonita ya el trabajador de la alcaldía ha bajado las dos o tres partes de este árbol y está a punto de derribar la última parte o las últimas dos partes abajo están los árboles caídos quebrantados por la mano del hombre bueno aquí es necesario porque es un parque lo lastimoso es verlo cuando se hace en las montañas este parque es una reserva forestal es un ojo en medio de la ciudad de santa tecla pasando este parque pasa el boulevard nuevo que se ha inaugurado monseñor romero antes aquí era muy quieto ahora rugen los motores rugen los motores de la civilización de la destrucción y del caos aquí está cuanto lleva diario 10 dólares diarios 10 días y el otro ayudante nombre yo creí que llevaba mapos que ahí te está jugando la vida pero así es la vida debemos estar contentos con sólo que tengamos comida alimento y sustero